¡Gracias! ¡Gracias! ¡Solta! ¡Ale! ¡Ay, lo mataste! Igual lo mató Vamos ¡Vamos! ¡Unos errores! ¿Y alguien allá? ¡Antes! ¡Au ! ¡Au ! ¡Vamos! 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 Lo bueno de ahora es que lo que está diciendo ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos, camiantes! ¡Cami, que no te anticipe! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien se va! ¡Vale Sevi! ¡Bien Sevi! ¡Bien! ¡Bien Fran! ¡Vamos Camilo! ¡Bien! ¡Bien Fran! ¡Bien Fran! ¡Vamos Camilo! ¡Vamos Camilo! ¡Vamos Camilo! ¡Vamos! ¡Seguila! ¡Vamos, San! ¡No! 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 ¡Vamos, Santi! ¡Vamos! ¡Vamos, Santi! ¡No lo toca! ¡No lo hace luego! ¡No lo hace luego! ¡No! ¡No lo hace luego! ¡Gracias! ¡No! ¡No lo hace luego! ¡No lo hace luego! ¡Vamos, Santi! ¡Oh, yeah! ¡Como! ¡Yeah! ¡wość que falta el mejor producto! ¡Vamos! ¡Vamos, porta! ¡Pero, desea que ya que no! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos aquí! ¡De la vuelta! ¡ayan! ¡Vamos, Fran! ¡Bien! ¡No! ¡Que no gire! ¡No! ¡Que no! ¡Que no! ¡No! ¡Que no gire! ¡No! 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 Aplausos 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 ¡Muy bien! 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 ¡No, Fran! ¡No! ¡No! ¡Vale, bebé! ¡Vamos, Camila! ¡Vamos, Camila! ¡Vamos, Camila! ¡Dosa! ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Dale, Camila, que hay que seguir! ¡Firme! 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 ¡Vamos! ¡Firme! ¡Dale! ¡Vamos! Vamos a ir. Vamos, Cami. Tranqui también. Tranqui también. Lo que cobró, 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 cobró. Vamos, Cami. Vamos, Cami. Vamos, control de pelota, Camilo. Vamos. Vamos, Cam. Vamos. Firme el cuerpo, Cami. Bien. Firme. Bien, se va. Vamos, River. Tusa. No. Vamos. Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Sí, sí, llegamos! ¡Un Gonzalo, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Antes, Camille! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, mate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, mate! ¡Vamos, Amade! ¡Vamos, Amade! ¡Arriba! ¡Vamos, Amade! 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 ¡Vamos, River! ¡Firme! ¡Vamos, Eva! Espacio ¡Juez! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos Camicilos! ¡Vale! 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 Vamos Camilo Vamos Vamos Camilo Vamos 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 ¡Aplausos! Camilo, Camilo, callado, Camilo Tiene la tobillera del otro lado Camilo, juega tranquilo, Camilo ¡Aplausos! 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 ¡Vamos Jena! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos, dale! ¡Vale, Camilo, ven acá! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Vamos, Camilo! ¡Firme, Camilo! ¡Firme, Camilo! ¡No loco! ¡No! Aplausos 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 ¡Firme! ¡Que no gire! ¡No! ¡Vamos, Camila! ¡Vamos, Camila! ¡No! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡No, no, muchachos! ¡Adiós! ¡No! ¡No! No, no, no. ¡Cami, dale, dale! ¡Atento, Camilo! ¡No! ¡Vamos, hijo! ¡No! ¡Cami, antes! ¡Vamos, Camilo! ¡Vamos, Camilo! ¡Vamos! ¡Tú, yo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Camilo! ¡Vale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos, Camilo! 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 ¡Muy tiempo para saltar, eh! ¡Muy tiempo para saltar, eh!